Saludos, saludos. Continuaremos con nuestra clase anterior, hoy en la semana 4, sobre el tema de globalización, pobreza y democracia en América Latina. En el día de hoy comenzaremos a dar algunas cifras que nos parecen muy interesantes para ilustrar esta clase, para ilustrar algunos de los puntos que hemos planteado. Por ejemplo, como ven en la pantalla, según el informe del Perú del 2004, es decir, hace 8 años, como haremos hoy día, en 18 países de la región, el 64,7% de las personas están dispuestas, fíjense que interesante, a apoyar a la dictadura, si esto significa mejoras económicas que han sufrido. Por eso sabemos cuando el autogolpe de abril de 1992, la mayoría de la población peruana, estaba a favor de este autogolpe. Y mucha gente piensa así cuando a veces las instituciones democráticas, como es el Congreso de la República, a veces no representan los verdaderos intereses de la ciudadanía. Es por eso que lamentablemente, hay que decirlo, lamentablemente, la gente prefiere dictadura antes que democracia. De ahí la frase de que la democracia no nos da de comer. El 5 millones de trabajadores de América Latina, dado el 2004, este empleo, yo infiero, supongo que esta cifra, como ustedes también, pues ha aumentado terriblemente. Uno de cada ocho niños, entre 5 a 17 años, realizan trabajos que, relativamente, por la Organización Internacional del Trabajo, están abolidos. Es decir, las cuestiones son paupérrimas, sobre todo para esta niñez. ¿Qué futuro tenemos cuando tenemos una niñez comprometida a borrar y no a educarse? Y, finalmente, en esta parte de la cifra, la productividad en América Latina es la misma de hace 20 años. Yo diría que, con esa información, supongo, confiero que quizás haya esto retrocedido aún más. En América Latina se plantea que el producto por habitante en el 2012, o sea, hace 10 años, se aproximaba a 3.000 dólares en 1995. En los Estados Unidos, la cifra es 10 veces mayor, o sea, nos llevan 10 veces por encima. A nivel de 18,5 millones de menores de edad, entre 5 y 17 años, que es la edad de la minoría, se desempeñan trabajos que poblaciones internacionales y nacionales ven en riesgo su salud. Ahí tenemos los chicos que construyen, o hacen los ladrillos, o trabajan en condiciones infrahumanas en las minas, etcétera, ¿no? Y, por lo tanto, compromete su salud, su educación y su desarrollo como persona. Esto es lastimoso. En América Latina, que trabaja alrededor de 27,7 millones de niños. Es un punto doloroso que, ¿qué destino le estamos dando a los nuevos ciudadanos, que van a ser los que van a continuar nuestra fuerte organización internacional del trabajo? Hambre y desigualdad en los niños de los países andinos. Interesante cifra. En América Latina, de hace 8 años, Bolivia, tenía el 27% de niños hambrientos. Ecuador el 26% y Perú el 25%. El 43% en el 2004 se planteaba que era pobre. Según los datos del último gobierno, este trabajo a 33%. El firmar, estaría por saber si es verdad, influyó que sea cierto. Pero, de todas maneras, hemos avanzado un poco, bajando el 10% de los 43% que teníamos hace 8 años. Pero, creo que es poco. Estas cifras deberían de reducirse mucho más hasta que sea como pasó en Brasil, que Lula decretó a cero. ¿Credito económico? Seguirá la pregunta. ¿De qué sirve en Latinoamérica crecer si seguimos siendo pobres? Perú hace tiempo que está creciendo. ¿Cuántas veces Perú crece? ¿Cuántas veces? Entre el 6% y el 7% anualmente. Hay crecimiento. Se ve una efervescencia. Sin embargo, estamos comprometidos. Tenemos un gran sector de la población excluido de todo este crecimiento. Que no participen en este crecimiento. Que no participen en las bonazas del crecimiento. Aquí tengo el ejemplo que siempre buscamos. Chile. El ejemplo típico al cual siempre nos referimos. Es el país, ejemplo, para los neoliberales, para los teóricos del mercado o los seguidores del mercado. Y, sin embargo, hace muchos años el porcentaje de pobres en Chile era alrededor del 23% de su población. Quizás las últimas cifras que ha dado el presidente Piñera roban entre el 21% y el 20%. En Argentina, en el 44%, un país como la Argentina, que llegó en un momento determinado, entre los décadas del 50 y los 60, se planteaba que podía ser un país que podría llegar al primer mundo. México, el 50% de su población es pobre, frente a 89.000 millonarios. Hay solamente 100 millones de habitantes. Hay 100 millones de habitantes y solamente 89.000. De esos 100 millones son millonarios. En México se bordea entre el 50% y la mitad de su población es pobre. En Pai, la pobreza ronda el 36%. En Brasil, el 32 millones. Bueno, hay que tener en cuenta, en el caso de Brasil, los esfuerzos del gobierno de Lula y la continuidad de la presidenta Dilma. Habíamos un dato elocuente. Desde cada niño, alrededor de 5 años, 37 mueren por cada 1.000. Horror. En cambio, en Canadá, son 7 por cada 1.000. Entonces, la comparación de un país en desarrollo o una potencia emergente como es Brasil, en comparación con una potencia establecida como es Canadá, pues, es el que nos compromete a esta situación tan difícil en que vivimos. América Latina tiene quizás la diferencia. La América Latina es el continente o la región más desigual del mundo o del planeta. Estoy diciendo que sea la más pobre. Estoy diciendo que es la más desigual a la hora de la distribución de las riquezas desde el punto de vista equitativo. La pregunta sería, como ponemos en pantalla, ¿cómo vamos a construir democracia sólida, duradera? Si vamos a construir ciudadanos con los derechos más elementales, es decir, el acceso a la salud, a la educación, a la alimentación, a un empleo digno. Es decir, ¿cómo vamos a construir una democracia sólida si no tenemos unos ciudadanos bien formados, bien alimentados, saludables? Entonces, es una ilusión, es uno utópico plantearnos esto. Bueno, con esto concluimos y nos estamos viendo próximamente. Muchas gracias. 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 Gracias.